Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Bienvenidos a un nuevo capítulo del tema de los chakras, de este podcast, en el que estamos viajando profundamente y de una manera sencilla, fácil, muy visual, al mundo de los chakras, donde expliqué en el primer capítulo las funciones de los chakras, en el segundo los chakras, el cuerpo físico, el mental y el emocional, el tercer capítulo los chakras y el poder de la mente y hoy vamos a ir específicamente a, de cabeza, a agarrar bien agarraditos cada uno de los chakras y voy a empezar con el primero que es el chakra raíz. Los siguientes capítulos consecuentemente serán de cada chakra subsiguiente. Como veréis el color ahí predominante es el rojo. Este chakra es importantísimo porque es el primer chakra con el que nos encontramos en la vida. Es vital. Lo que hemos de entender, es importante, es que todos los chakras cumplen una función, los seis, los siete que hay. Recordar que en el principio los textos hablaban de seis, luego pasaron a sitio y lo de los colores es una cosa más actual. No hay referencia a colores en los chakras en textos antiguos. Así que es importante entender que el flujo, ese viaje de arriba a abajo, de abajo a arriba, es el que nos da armonía, estabilidad, conexión con el yo superior, si queréis llamarlo así, con la conciencia, con la superconciencia, como queráis. Y por eso es importante trabajarlo y entenderlo. Así que vamos a hacer cada uno y ahora en este capítulo vamos a entrar con el primero. Cuando aprendemos que podemos dominar nuestro propio campo energético, de nuevo vibracional, o remito, el viaje a la mente, el poder de la intención. Va de todo eso, ese podcast, esos dos podcasts. Alcanza un nivel de habilidad y vitalidad que nos capacita para encontrar y realizar nuestro propósito en la vida. Esa palabra mágica que andamos buscando siempre en la materia, la misión. El entendimiento de nuestro sistema de energía es la primera herramienta para curar aquello que está desequilibrado, para armonizarlo. Para todos aquellos que en algún momento de nuestra vida, incluso ahora puede ser, hemos tenido alguna carencia, deficiencia, estado emocional, lo que queráis. Enfermedad, también, ¿por qué no? Dicho esto, vamos a entrar en el chakra de la raíz. Raíz es apoyo, es sustento, la raíz de un árbol. Imaginad el árbol. Nosotros cuando vamos andando por los bosques o por donde sea, no vemos raíces, no vemos, no se ven. Pero gracias a los documentales, a la gente que investiga, hemos llegado a ver de manera muy visual y muy concreta, incluso a veces podemos haber visto algún árbol caído con las raíces fuera y te deja como alucinado. O en un corte de una montaña donde el agua, la corrosión del agua, la erosión del agua, desvela esas raíces y decimos, guau, pero cómo son tan profundas, cómo son tan diversas. Parecen campos neuronales. A mí un pacto, yo hace poco vi uno en un pueblito, en Denia, me quedé fascinado viendo ese mundo. A mí ese mundo me conecta mucho y me gusta mucho porque también tiene que ver mucho con el mundo de los hongos, donde esos neuronas, no tienen un nombre específico que ahora no me sale, pero ya saldrá el micelio, perdón. Es como un campo de conexiones. El chakra raíz está relacionado con tratar de vivir una vida llena de vitalidad y procurar que esta sea lo más llevadera posible. Comprende todas las cualidades necesarias para llevar una existencia ordenada, además de constante y estable. Está orientado a un hecho tan sencillo como es el de sobrevivir. Está enfocado a aportarnos amparo y sustento, como todas aquellas cosas que permiten que nuestra vida siga adelante. Este chakra se desarrolla mediante niveles de seguridad que nos mantienen alejados del caos y de la desgracia. Y en última instancia, también está asociado a la paciencia y a la capacidad de ver nuestros sueños convertidos en realidad. Algunas de las cualidades y atributos del chakra raíz son las de construir un soporte y un sustento para nuestra vida. Si nuestras estructuras no son lo suficientemente estables como para soportarnos las raíces, nos sentiremos inseguros con respecto a nuestro derecho a realizar aquello que deseamos. Es decir, el ser. El árbol quiere ser árbol, es árbol. ¿Y qué es lo que le permite ser árbol? Sus raíces. Desarrollar una cierta estabilidad mientras tratamos de estructurar nuestra vida nos ayuda a manejar cualquier cambio. La seguridad es un aspecto del chakra raíz que nos permite concentrarnos en nuestros propósitos y establecer una base. Cuando no nos sentimos seguros, tendemos a perder energía sintiendo miedo con relación a nuestra existencia, sin saber hacia dónde encaminarnos. El hecho de desarrollar un sentimiento profundo de seguridad interior ayuda a que el chakra raíz sea funcional en épocas de incertidumbre. El chakra de la raíz aporta todas las cualidades necesarias para sobrevivir procedentes de nuestros ancestros. Si nuestros antepasados fueron capaces de luchar para llevar una determinada forma de vida o para poder aspirar a vivir una vida mejor, su valor y tenacidad forman parte de nuestra herencia genética. Al igual que el origen de determinadas enfermedades ha sido transmitido a través de líneas familiares, sucede también con las cualidades espirituales, con las energías. ¿Y por qué no? Preguntaros, ¿por qué no? Nosotros también tenemos la capacidad de romper esas cosas, por ejemplo, las negativas. Es decir, se acabó. Esta secuencia genética que tengo yo desde hace 200 años la voy a mandar a tomar por el saco. Pim, pam, pum. Cuando debemos superar ciertas situaciones difíciles, podemos hacer uso de las cualidades que hemos heredado de nuestros antepasados para hacerles frente. También podemos sacarlas algunas que no queremos. Podemos explotar cualidades como el valor, la astucia, la cautela y un obstinado deseo implacable por vivir. Todo ello está comprendido en el chakra raíz. El chakra raíz controla la reacción, lucha o huir. Luchar o huir. Que pone en funcionamiento la cauteza suprarrenal. Esta función estimula el flujo de adrenalina cuando estamos a la defensiva, haciendo aflorar nuestros instintos de supervivencia. Y esto es simplemente, como diríamos en lenguaje callejero, de puta madre. Y es más, mejor que lo tengamos. Porque si no estamos bien jodidos. Ahora, el problema de esa adrenalina, que nos da todo, es cuando nosotros estamos en un estado de luchar y huir por todo lo que nos pase. El coche del semáforo. Uy, que me altera pasar. Que me estreso. Cuando vas a la tienda, que te estresas porque hay mucha gente. Pero esto pasa muchísimo. No puedo ir donde hay mucha gente. Esto pasa muchísimo. Eso es un burn out. Un quemado. Nos hemos quemado. Mal. Mal. El chacra raíz controla, repito, el luchar o huir que pone en funcionamiento la corteza suprarrenal. Esta función estimula el flujo de adrenalina cuando estamos a la defensiva, haciendo aflorar nuestros instintos de supervivencia. El chacra raíz se ancla a la tierra cuando nosotros somos pacientes, ingeniosos, y nos mostramos esperanzados con respecto a nuestras vidas. Adoptar un comportamiento abierto y positivo frente a las posibilidades que se nos ofrecen fortalece el chacra raíz y nos otorga estabilidad y fuerza interior. Fundamentar nuestro espíritu en la realidad es la cualidad quinta esencial de este chacra. Está localizado en el perineo de la base de la espina dorsal. Todos estos que estudian con profundidad, mucho más, mucho más, con mucha más profundidad, que al final soy un traductor de cosas, en algunas cosas que sí, en otras cosas que no, dicen que la edad de resonancia es la de la concepción a los siete años. Es decir, desde que nacemos hasta los siete años. La forma que la define es un cubo grande. La conexión glandular, porque parece ser que todos los chacras tienen unas conexiones glandulares, está situada en la corteza de la glándula suplarrenal, situada en el extremo superior de cada riñón en los seres humanos, la cual secreta un número determinado de hormonas esteroideas, incluyendo los corticoide, corticosteroides, cortisol y corticosterona. El color asociado es el rojo. Esto es nuevo lo del color. La nota musical correspondiente es el do. Tipo de música, sonido de tambor. Es decir, como tribal. El elemento es la tierra. El aspecto de su inteligencia, podríamos considerarlo como administrativo. Horrorosa palabra, pero bueno. Administrativo. Estoy tratando de buscarle un suplemento. No lo encuentro todavía. La experiencia sensorial es olfativa. Aceites esenciales. Te canela, ajo y sándalo. Piedras, rubí, granate, hematíes. Hematites, perdón. Aspectos del sistema solar. Tierra y Saturno. Asociación astrológica. Capricornio. Metal, plomo. Localización terrestre. Como veréis, aquí los que estudian esto ya se meten en berengerales importantes. Reservas en la India y sus tierras sagradas. ¿Qué significa eso? Pues no sabemos. Seguro que alguno localiza. Las tierras sagradas de todos los pueblos indígenas. Vaya. Como si no hubiese tierras sagradas que no sean indígenas. Animal mitológico. El elefante. Blanco, con siete trompas. Indú. La planta es la salvia. Por cierto, la salvia tiene poderes alucinógenos. Cualidades. Paciencia, estructuración. Estabilidad. Cuidado con la estructuración. Porque aquí hemos hablado mucho. Las estructuras, Krishnamurti y tantos otros. Cuidado. Seguridad. Capacidad de manifestar los sueños. Cuestiones de la vida que afectan a este chakra. Valorar lo material es sagrado. Recobrar la fe, la confianza en lugar de la desconfianza. Perseverar. Actitudes físicas. Cualquier actividad física que movilice las piernas y los pies. Por ejemplo, el yoga es una de ellas. Tantas otras. Cualquier disciplina física que sea terrestre y que requiera presencia. Actitudes espirituales. Reconocer la belleza y la perfección del mundo natural. Al qué tipo positivo la madre. Al qué tipo negativo la víctima. Hay gente que incluso habla de una presencia angelical. No sé si saltármela. Lo que sí voy a interpretar de esta presencia angelical o presencia espiritual. Voy a llamarla así mejor. Es cualquier energía que lucha contra el mal. Hay gente que le puede llamar a esto el arcángel Miguel. No pasa nada. Cada uno llama lo que quiera. Pero como vibración es la potencia energética y vibracional espiritual, esta corpórea, si queréis, que lucha contra el mal. Es importante los arquetipos. En lo positivo es la madre y en lo negativo es la víctima. Por ejemplo, la víctima, en lo negativo, es una persona que no es capaz de reunir fuerzas generadoras, regeneradoras, y de continuar acelerante en la vida debido a las circunstancias externas. Las víctimas viven gracias a la caridad y generosidad de otras personas o instituciones y cuentan con una posibilidad muy pequeña de recuperar sus conexiones con la vida si continúan dependiendo de otros para mantenerse con vida. Aquí tenemos que tener cuidadito, porque si no, esto que acabo de leer ahora, esto parece como un racismo brutal, la etiología esta del beneficio. Aquí solo están los campeones. La vida es mucho más compleja que esto. Yo, a veces, a veces, yo me he llamado la atención. A veces en el mundo espiritual, en algunos textos, yo encuentro cosas que tienen un toque, un toque canino brutal, racistoide, pero no solamente de color, mucho más que eso. Es como que los que tienen peligro y como el que fracasa, como el que de repente tiene una fase de un año, dos años, que está en víctima porque se ha caído, porque le cuesta mucho salir, y de repente hay que meterle la cabeza ahí. Cuidadito, cuidadito, que todos en algún momento de edad podemos pasar por ahí. Esto como aclaración, nada más. Pero es cierto, es cierto, que el ser humano lleva una temporada producto del engaño que nos han hecho diario en el que estamos en víctima. Hoy en día hay mucha víctima. Víctima por cualquier cosa. Hay personas que se declaran víctimas de la situación del medio ambiente. Tienen estrés. Hay niños que se consideran ciervos, mariposas, ranas, toros, abejitas, como oís. Y entonces se consideran víctimas porque el ser humano, los demás, no los consideran un perro, un caballo o no sé qué. Hay hasta un vídeo por ahí de una chica, creo que es, que es caballo. Y muchas más cosas. Mucha víctima. Eso es cierto. Pero también aclaremos cosas. Ese es el apartado negativo. El apartado positivo tiene que ver con la madre. La madre es una persona que puede ser tanto del sexo masculino como femenino y cuya función es la de criar. Es un concepto arquetípico. Que es femenino. Sí, es femenino. La madre es femenino, no es un neutro. Lo que pasa es que en un arquetipo, por ejemplo, yo en mi carta astral que me hicieron hace poco, pues tengo esa parte femenina masculina, pues tengo hiperpotenciada de 0 a 10. Tengo 9, creo, de más de femenino, 1 de masculino. Si eso significa que soy del lado, no significa un carajo. Significa que tengo que potenciar el masculino, que es la acción y todas esas cosas. Nada más, nada más, amigos. No soy flor de otoño ni nada. Y si fuese, pues sería. No pasó nada. Esto es lo que significan los arquetipos. Y la función de este arquetipo es la de criar. Que se manifiesta de manera positiva y que está llena de esperanza. Y esto se alienta, se reconoce y se reafirma a través de la existencia del amor, del afecto. De una bondad por la vida. Y claro, la bondad por la vida, el amor, la crianza, pues, es ser padres y madres, amigos, que queréis que os diga. Significa hacer llevaderos los momentos oscuros de la vida y llevarlos hacia lo positivo. Como veréis, es un chakra súper interesante. Pensadnos y pensar que vamos a trabajar con todos. Todos nos enfrentamos a épocas en las que la vida desafía nuestros recursos y pone a prueba nuestra paciencia. Algunas personas han sido enseñadas a guardar recursos en su interior cuando las cosas no marchan bien. El desarrollo de nuestros recursos tiene lugar gracias a la experiencia que nos da la vida. Y a los cambios que experimentamos. El chakra raíz sano resulta bollante y flexible. Nos aporta esas herramientas. Se puede adaptar a las diferentes circunstancias y permanece estable cuando se producen cambios. Y, de nuevo, recordar, aquí lo que importa, aunque estamos investigando el primer chakra raíz, es todos los chakras. Todos los chakras han de estar súper finitos. Tenemos que tener una autopista. Su, 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 subir, bajar. Aunque estemos ahora con el primero. Cuando las personas... Es más, yo tengo una teoría en la cual pienso que los chakras se interrelacionan entre sí y se ven afectados por diferentes potencias. Es más, están en constante intercambio de información. Cuando las personas se ven obligadas a cortar con sus raíces, a abandonar sus hogares y, por las circunstancias que sean, deben movilizarse hacia quien sabe dónde, tenderán a buscar un nuevo hogar que reúna condiciones similares a las que ellos ya conocen. Imagínate un árbol que ha crecido bajo un clima determinado sobre un suelo específico con unos aportes de luz, agua y viento constantes. Si usted le corta las raíces a este árbol y trata de plantarlo en otro lugar, lejos de su hábitat, pueden ocurrir dos cosas. O bien que intentará morirse o bien que prosperará. Con las personas ocurre lo mismo. El chakra y la relación con la corteza suprarrenal es muy particular. La corteza es la parte externa de la glándula suprarrenal. La parte interna recibe el nombre de médula. La corteza produce corticosteroides que mantienen unos niveles equilibrados de acidez y alcalinidad en las células. Libera aminoácidos, estimula la formación de glucógeno y glucosa en el riñón y controla la actividad cardíaca y la presión sanguínea. Regula el flujo de adrenalina que abastece de combustible nuestras respuestas, luchar o huir, ante accidentes, estrés u otras amenazas. La respuesta que proporciona la adrenalina puede salvar nuestras vidas y mantenernos activos en cualquier situación que nos suponga una amenaza o peligro. Los riñones en sí mismos contienen una vitalidad y una fuerza vital ancestral. Dependemos de su buen funcionamiento para mantenernos con vida. Y vamos a trabajar un poquito más en unas afirmaciones que podemos usar. Yo os invito a hacerlas vuestras para conectar, ayudarnos a conectarnos. En la meditación, por ejemplo, la meditación es una manera fantástica, fantástica, de entrar en contacto con los chakras. Es más, podemos hacer varios tipos de meditación. Podéis hacer, son siete chakras, pues mira, lunes un chakra, martes otro chakra. Una meditación es fantástico y además entretenida. A mí me parece muy divertido. Siguiente semana, una semana con todos los chakras. Luego podéis coger combinaciones de chakras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo que os dé la gana. Hacerlo como un juego. No tomarlo como si fuese un trabajo, una seriedad que os van a examinar. No te va a examinar ni Dios, para que lo entendamos ya. Ni Dios te va a examinar. ¿Vale? Lo vas a hacer tú. Hazlo así. Verás qué chulo es cuando haces las cosas solito, solita. Y te inventas cosas. Mira qué chulo va a ser. Vas a alucinar. ¿O qué pensáis que han hecho los demás? Alguien cuando escribió algo hace tres mil años, ¿qué pensáis que hizo? Por lo mismo. ¿Qué pensáis que hizo? En esas meditaciones podéis utilizar algunas afirmaciones o incluso podéis utilizar afirmaciones de manera cotidiana. Yo creo, y creo que puede ser interesante, que incluso podríamos hacer el ejercicio, de hecho me lo voy a apuntar, de hacer durante una semana una meditación centrada en cada chakra, pues de lunes a domingo, y luego la siguiente semana hacer una meditación de todos los chakras. Me lo apunto. Creo que puede ser y además me apetece mucho. Mucho. Entonces, podemos utilizar en nuestra cotidianidad, cuando voy al trabajo pensando, cuando me he levantado, cuando he estado en un café. Digo café porque a mí lo que me gusta es el café. Me gusta mucho el té. Bueno, algunos té me gustan mucho, pero para mi día a día yo quiero café. Yo vivo de mi integridad. estoy presente desde mi corazón. Estoy conectado a la vida. Yo sé quién soy y tomo mis decisiones basándome en lo que creo que es lo correcto para mí. Y no preocuparos que no pasa nada con esto. No ayudar en esto. Correcciones ya haremos conforme venga la vida. No tener miedo a decir esto. Yo sé quién soy y tomo mis decisiones basándome en lo que creo que es correcto para mí. Reivindico mi derecho a vivir la vida que elegí. Es más, podéis ser más presentes todavía. Vivo la vida que elijo. Claro, aquí que no elijo como elijo. Es igual, no importa. Vivo la vida que elijo. ¿Puedes llegar a decirte cosas como yo soy eterno? Sí. Yo lo puedo decir perfectamente. A mí no me da ninguna vergüenza. Ni siquiera lo cuento, ni siquiera contarlo aquí. Aunque no es una cosa que se tenga que contarse porque esto es un ejercicio individual. ¿Y por qué digo eso? Porque yo creo que soy energía. Yo creo, no, yo sé que soy energía, no yo, todos vosotros, que no se destruye y que soy vibración. Por lo tanto, me atrevo a decir eso. Yo sé que soy esencia. Comprendo y trasciendo lo material. Lo material. reflejo lo material en mi vida cotidiana. Sí, porque esto tiene mucho que ver con la seguridad. Estoy abierto. Otra que está, creo que es de Luis Jais. A medida que comprende y trasciento mi pasado, dejo entrar en mi interior lo nuevo, lo fresco y lo vital. Permito que la vida fluya a través de mí. Estoy agradecida, agradecido por las oportunidades de crecer. Estoy agradecido por los desafíos. Amo la vida. Amo la vida. Y ahora, con esto, queridos amigos, yo propongo hacer una parada y recordar algo que he recordado antes. Vamos a hacer, una vez que acabe con toda la secuencia de estos chakras, una meditación, lunes, martes, miro, jueves, viernes, de los siete chakras, sencillita, fácil, muy visual, para ayudarnos. Por ahí, a lo mejor, cambio el sistema y después de este audio que tiene que ver con el chakra, hago la meditación del chakra raíz. Voy a ver qué he decidido esta noche y así lo haré contar. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, excelente, excelentísimo. Mañana un poquito más. Chao. Chao.